Sumado a los robos de la Casa de la Cultura y el Museo de Arte Religioso, el miércoles anterior entraron ladrones a un establecimiento comercial y hurtaron varios elementos. Según indica el propietario del establecimiento, los delincuentes ingresaron por el Museo Fiesta del Maíz. Porque habían roto acá el piso de la defensa civil y que estaba roteado para abajo, entonces que me habían robado y me vine yo. Y claro, pues menos mal que el trago, pues está, yo lo veo normal, pero sí se me llevaron una plata y unas alajas que tenía ahí, 5 a 6 millones más o menos. Si se subieron fue por la ventana del convite, por acá por la defensa civil allá alindando con el convite, porque ahí se ve que sellaron unas salchichas y se las comieron allá, ya dejaron el tarro y otras salchichitas más. Entonces por ahí fue por donde se metieron, se subieron y rompieron acá. Y como eso allá está tan mal, es que allá no hay seguridad en las puertas, todas están desaseguradas, no hay seguridad en nada, por ahí por cualquiera puerta se mete. Según Delio Bustamante, era un hecho anunciado el hurto a su establecimiento, ya que el estado de la casa Gregorio Gutiérrez se encuentra con fallas en la estructura. No solo que vean, no nos dejan trabajar, el COVID nos tiene por otro lado atrapados, sino que vean, robando lo poquito que tenía uno ahí para sobrevivir, porque no tenía más. Y pues yo creo que la culpa, mucha culpa la tiene la administración de la alcaldía, porque es que desde hace tiempos se le puso la queja para unas goteras, que ahí se le mandaron los videos y todo, y no han hecho nada, goteras y humedades que hay en esas paredes por todas partes. Y es que aquí cuando llueve siempre caen goteras por todos estos negocios de aquí para arriba. Entonces nos tienen, no sé qué vamos a hacer, porque a ese paso entonces nos van a seguir aquí entrando. Hoy fue a mí, mañana pues a otra persona. Además de la inseguridad que brinda la casa Gregorio Gutiérrez a los comerciantes, manifiestan los propietarios o administradores que las constantes goteras los tienen perjudicados. Fui a la Sijín a mediodía, que no, que fuera a las tres y media, cuatro. Y subo y me dijeron que no, que no estaban, que viajaron. Y allá me mandaron para la inspección. Y fui a la inspección y me dijeron que no, que fuera al comando. Y el comando me dijo que ellos no podían hacer nada. Que porque una semana les toca a los Sijines y otra semana a ellos. Y entonces que no se sabía a quiénes les tocaban, ni siquiera sabía. Si les tocaba a ellos o a la Sijín. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces le dijimos, entonces, ¿qué? Entonces vamos a dejar eso así. Nosotros esperando que ustedes vayan para que le tomen fotos, videos. Y entonces nosotros necesitamos tapar eso porque entonces vuelve y se nos mete ni qué. Que no, que es que nosotros así veamos el ladrón, que no podemos hacer nada, que no sé qué. Entonces ahí no sabía uno ni qué hacer. Pero entonces encuentra uno un hueón de esos aquí y lo acaba. Y ahí sí, ahí sí, para la cárcel uno como un bobo. Entonces ahora quién me irá a responder.